Hola chicas, bienvenidas. En esta ocasión les traigo un diseño en efecto baby boomer en punta estileto. Como pudieron ver ahí les mostré lo que viene siendo el acrílico blanco que voy a estar utilizando y el cover DNA que estoy utilizando. Vamos a empezar aplicando lo que viene siendo una perla en área de peralte del dedo meñique y la vamos a difuminar muy bien hacia punta. Hay que limpiar los laterales y nos pasamos del tip en este caso. Ahí como pueden ver ya lo estoy limpiando y lo vamos a difuminar muy bien. Bueno ahí vamos a poner lo que viene siendo el cover. Es un poco entre rosita y cremita y este color lo vamos a estar difuminando hacia punta también de igual manera para darle este efecto baby boomer. Y pues esperando que les guste este diseño. A mi me encantó. Y como pueden ver ahí estamos barriendo muy bien hacia punta. Aquí en el dedo del anillo vamos a colocar lo que viene siendo todo el color de almendra. Esto es para no hacer las cuatro uñas con el mismo diseño o con la misma secuencia. Aquí lo que vamos a hacer es poner todo el color de la almendra en toda la uña. Recuerden si nos ha suscrito suscribirse al canal, dejar su comentario o dejarle like al video si les ha gustado. Aquí como pudieron ver pusimos otra perla en área cutícula claro y por supuesto sin tocar piel y estamos difuminando hacia punta. Pasamos al siguiente dedo y en el siguiente dedo vamos a hacer lo que viene siendo lo mismo que en el meñique. Primeramente la perla de acrílico blanco en área de peralte y difuminándola hacia punta. Presionando bien para ir siguiendo el color y recuerden de igual manera como ya se los dije si manchamos piel hay que retirarlo inmediatamente con la punta del pincel humedecida en el monómero. Ahí vamos a poner el color almond o el color de almendra en área cutícula y vamos a difuminar hacia punta. Si se fijan yo con la punta del pincel voy seguiendo lo que viene siendo el área de cutícula y eso es para que no haya levantamiento. Aquí ya vamos a empezar a encapsular. Vamos a poner una perla en área de peralte y la vamos a difuminar hacia punta, suavemente y uniformemente. Y después de esta perla ya difuminada vamos a desaparecer la división de las perlas para que no se vea esa división al momento de poner la siguiente perla en área de cutícula. Este diseño la verdad se me hace muy bien para esta temporada, le cae con todo, es un diseño muy muy tenue y pues espero, esperando que les guste a ustedes también. Como pueden ver aquí empecé a encapsular del área de cutícula y le estoy difuminando la perla hacia punta. Pero al mismo tiempo voy sellando con la punta del pincel. Vamos a poner otra perla en área de peralte y de igual manera la vamos a difuminar hacia punta y después vamos a dar una ligera barrida hacia parte de cutícula para desaparecer las divisiones de las perlas. Aquí hay el imeipuli y aquí les enseño lo que viene siendo la resina con la que yo estaré pegando lo que viene siendo mis cristales. Estos cristales son el número 9, creo, o número 10, algo así, y algunos el número 5. A continuación les enseño el resultado final. Bueno, ya después de que pongas piedras, recuerden suscribirse al canal si no están suscritas o suscritos. Si estás por primera vez aquí por este canal, te invito a que te suscribas. Solamente debes de cliquear el botón rojo donde dice suscribirte y dar un clic en la campanita para que cada vez que yo suba un video te lleguen las notificaciones de que ya he subido un video. Pues bueno, aquí les enseñé el gel que voy a usar, que es el mismo casi de todos mis videos, y aquí el resultado final. Espero les haya gustado, soy su amigo Diboneos, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos en un próximo video. Chayito. 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 Gracias.